Hola amigos, una vez más estoy aquí contigo dándote los tips necesarios para que empieces a bajar de peso. Si eres una de las personas que quieren bajar de peso, no recurras a dietas drásticas ni que buscas en internet. Recuerda que una dieta debe ser especializada, no tomes ningún medicamento, ya que esto solo ocasionará que tengas pérdida de líquidos y a la larga un efecto rebote.